no que nadie lo ve amigos el presidente López Obrador podría ser galardonado con el premio ESLAN que celebra a los creadores de contenido y streamers en el mundo a nivel latinoamérica el presidente López Obrador generó una infinidad de views en el que ha informado, ha educado, ha cultivado, ha dado clase de historia cátedra a través de la conferencia mañanera en YouTube amigos y esto los trae marcando el paso porque vaya hay que decirlo es un contenido muy particular que ha impactado de manera impresionante le hubiera gustado precisamente a Dante Delgado tener ese nivel de impacto se acuerda que le presentábamos en otro video esta previa de Dante Delgado que decía nosotros estamos más puestos que nunca para lo que viene no y se convirtió en el asmerreír prácticamente Dante Delgado ahí de las redes sociales con esto pues ya soltó el video mire qué tal ahí este déjeme le quito la música no nos vayan a a fregar ahí pero mire ay qué campañota ay juezú ay juezú llegó el momento ay caray se va a aventar Dante Delgado amigos amigas usted qué opina al respecto pues mire por lo pronto vaya poniéndole like bienvenido bienvenidas le voy a dar todos los detalles de esta información y es que ya salió precisamente enrique peña nieto niegan en el gobierno de enrique peña nieto que ellos este hayan espiado y que ellos hayan hecho pues todo este mequetrefe amigos precisamente en su sexenio ya ve que se dio a conocer justo lo de Pegasus pues ellos dicen que en el pastel pues nada bienvenidos bienvenidas como siempre muchas gracias por acompañarnos gracias por la confianza soy Polo Puga si me lo permiten vamos a darle vamos a darle vamos a darle damitas caballeros un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren gracias por el like gracias por comentar gracias por compartir nos sentimos privilegiados de tener este maravilloso público como siempre pues ahora sí que poniendo su respectivo like comentando todo bien si va todo bien todo bien y pues nada mire ya hasta en eeuu algunos medios amlo podría ser nominado a mejor streamer en los eslan 2024 los premios de dagref amlo será nominado a los premios eslan 2024 como streamer del año sus números lo respaldan y dagref lo sabe es una noticia que viene con toño pepita y flor obviamente mire el presidente lópez obrador aquí hay dos cuestiones una ya dijo que terminando lo que viene siendo su sexenio él ya lo había dicho va a cerrar sus redes sociales y va a desaparecer de la vida pública quiere descansar se quiere retirar el presidente lópez obrador por otro lado estos streamers pues están muy enfocados en un sector muy en específico que viene siendo para los creadores de contenido de entretenimiento moda lifestyle gamers y y otro formato que pues no no han considerado conductores de política esto podría ser un buen antecedente un buen precedente amigos definitivamente el presidente viene siendo el antes y el después de los youtubers viene siendo el mandamás y los números lo respaldan y es que el presidente andrés manuel lópez obrador cerró precisamente el año con tremenda noticia sus números prácticamente lo están respaldando amigos ahí están los números de del presidente andrés manuel lópez obrador como el streamer del año se coronó como el más visto en latinoamérica en dos mil veintitrés superando los cuarenta y nueve millones de horas vistas de sus transmisiones en vivo esto lo ha dado a conocer stream charts que es una página dedicada a la recopilación de todos los datos de las plataformas de streaming más populares y aunque el presidente lópez obrador no es un streamer como tal forma parte del ranking porque transmite las mañaneras en vivo a través de youtube con un total de setecientas veinticuatro horas con cuarenta minutos transmitidas este año lo cual en total acumulan cuarenta y impresionante y y lo dieron a conocer amigos la pregunta es si lo llegaran a nominar sabemos que para empezar el presidente lópez obrador poco viaja poco viaja entonces iría a recibir el premio a nivel mundial si sería algo muy muy histórico y muy chido ahí está los más vistos en latinoamérica los streamers del dos mil veintitrés número uno lópez obrador el dos sprint pues ni siquiera los conozco el cuatro amigos otro mexicano el mariana sami sami ribera roy real y aldo geotv mire varios mexicanos rompen récord ahí está la corona qué tal mire ahí mero ahí está el presidente lópez obrador no es algo que definitivamente aplauda esta oposición porque saben que no tienen nada con toda la lana que le han metido a marketing no han podido tener el nivel de audiencia que hoy tiene el presidente lópez obrador y es que es eso más que views más que es el impacto que tiene en la sociedad y y más que generar un entretenimiento o sea es un salgo histórico estaría usted de acuerdo en que el presidente fuera a recibir su su premio dicen que desde hace casi tres años ya nadie ve las mañaneras amigos eso sin contar o sea esto es específicamente youtube hablando pues de que dicen que no lo ven esto sin contar amigos los canales de televisión que lo pasan las repeticiones en las otras plataformas que también lo lo retransmiten ya hasta portales importantes de tecnología lo han publicado como chataca méxico amlo el streamer más visto de américa latina y ahora compite por el premio de streamer del año en los eslan o sea literal si se basan nada más en en este asunto de los views amigos pues literalmente es el rey es es el rey o sea ahí está ya desde luego me imagino que es lan hasta el momento hasta el momento la grabación no han dicho nada en eslan más bien verdad estos eslan no 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 han dicho nada pero lo más seguro es que si metan candados que digan oye no pues es que va por va por categorías bla 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 chalala chalala verdad y es que ha roto incluso la audiencia a a los mismos medios convencionales amigos este año son más mexicanos entre los 10 primeros del mundo y quien ha llamado la atención es precisamente el jefe del ejecutivo esta revelación de la lista amigos fue fue impresionante como también revelaron esta otra lista que no le gusta a la chayotiza se dé a conocer y es justamente pues pegasus como se las gastaban estos vatos peña nieto si compró pegasus es el general pedro bonilla muñoz el jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la secretaría de la defensa nacional que admite ante un juez que enrique peña nieto adquirió el malware pegasus para espiar al menos a 15 15 mil teléfonos como parte del juicio que lleva la fiscalía general de la república para esclarecer el espionaje en contra de carmen aristegui el general bonilla compareció ante el juez luis benítez alcántara ahí el mando castrense reconoce que el gobierno peñista espió a periodistas empresarios y personas defensoras de los derechos humanos mediante el programa pegasus a que le tenía miedo peña nieto de qué carajo se escondía enrique peña nieto andan bien desesperados en esta en esta oposición ya está se da a conocer no se da a conocer justamente eso a través de sus acciones como es que no dan una esta oposición pero bien damitas caballeros como siempre su comentario es el más importante gracias como siempre por el like cálido respetuoso afectuoso a donde quiera que ustedes se encuentren histórico esto hágalo llegar a más personas a través de sus compartidas gracias por la confianza mi nombre es polo puga nos vemos en el siguiente vídeo cuídese mucho adiós gracias por ver el video gracias por ver el video